Sí, efectivamente, creo que se han visto cosas positivas. Una de las cosas positivas es la efectividad que se tiene o que se tuvo. Me parece que a pesar de no tener demasiadas ocasiones ni mucho juego asociado, sí que se fue efectivo y eso es importante porque al final tenemos que ir trabajando día a día, el cuerpo técnico es nuevo y lo que se tiene que hacer es ir en esa línea de trabajo. Ya se ve que lo que intentan es atacar, ir a presionar rápido arriba y la idea que tienen que ir adquiriendo los jugadores se tiene que ir plasmando poco a poco. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que viviste el fin de semana ya en Villarreal, pero yo quiero hacerte una pregunta más acerca de la selección. Si tuvieras que nombrar algún aspecto que todavía tiene que ir mejorando el cuadro nacional, ¿cuál sería? Sobre todo en el aspecto defensivo, las transiciones, ataque, defensa, creo que sí tienen que hacer mucho más rápido, pero bueno, es normal, es normal, nuestro ritmo de partido y de competencia aquí en Bolivia es un poco más lento y lo que va pidiendo el entrenador de a poco lo van a ir agarrando. Eso es con tiempo de trabajo, mecanizar un poco más. Y después en el aspecto ofensivo me parece que obviamente hay que trabajar mucho más al fútbol asociado. Hemos tenido bastante juego directo, en algunos momentos se intentó combinar el juego, asociarse y demás, pero con el poco tiempo de trabajo que se tiene creo que se puede mejorar mucho más. Juan Manuel, olvidándonos del resultado del partido de hoy y también del partido pasado del día viernes, ¿tú notas en tu experiencia como jugador de la selección y en el fútbol en general que hay una mejoría, hay una manera distinta de encarar los partidos? ¿Cómo ves eso en cuanto a lo que hizo la selección en estos dos amistosos? El partido anterior no lo pude ver, pero el de hoy sí es lo que te decía. Por momentos se fue a presionar en campo de ello, intentaba no dejar salir al equipo contrario y eso obviamente es distinto a lo que se vino haciendo en anteriores oportunidades. Creo que la mejor forma de poder tener el balón es recuperarlo lo más lejos posible de nuestro arco y eso creo que es la parte positiva.